Bueno, si un reto es lo que estás buscando, killer, yo soy el hombre que querés. ¡Ahhh! ¡Solera! Muy bien, pues quiero darle la bienvenida, primeramente a todos ustedes, y a un gran invitado que tenemos en esta ocasión, el señor Víctor Rivas River, quien está con nosotros en este momento. Gracias por aceptar la invitación y darnos la exclusiva aquí en YouTube. Ok, el honor es mío y una chance para hablar con todos los fans de esta película porque hace más de 26 años que decimos esta película y todavía tiene una fuerza en la comunidad, no solamente latino, pero porque yo tengo gente que me escriben de todo el mundo, que es una película que tiene una fuerza y una... en la verdad, es una cosa que debe dar. Muchos lo conocemos por su participación en muchas películas, porque es un hombre de una larga trayectoria. Por lo regular lo han puesto del personaje, el villano. Sí. ¿Verdad? Sí, muchas, muchas veces. Pero algo que las personas no saben es cómo fue su vida desde sus inicios, porque tengo entendido que llegó a la ciudad de Los Ángeles muy joven, y quisiéramos saber un poco más del Víctor Rivas, quien llegó a la ciudad de Los Ángeles, y cómo le costó llegar hasta donde está ahorita. Bueno, yo nací en Cuba, soy cubano, no mexicano, pero cuando hablo español, ese acento sale. Pero yo llegué de Cuba antes de Castro, vinimos aquí a los dos años. Fuimos de Cuba a Chicago, no sé, Chicago a Los Ángeles, y no sé, yo pasé parte de mi juventud en Los Ángeles, pero al mismo tiempo, ya sé, pienso que pasé de razones porque con papeles como Magic, y somos los otros que yo he jugado, muchas veces me dicen, ¿cómo tú contratas ese carácter, ese papel? Y digo, yo viví con esas personas. En la casa mía, mi papá, mi padre, era un hombre muy abusador, violento, torturas, de todo. No solamente conmigo, pero con mi mamá y con todos mis hermanos. Y eso fue hasta como yo tenía 15 años. Y a los 14 años, mi papá, no sé decirlo en español, he kidnapped, you know, so he stole, robó todos mis hermanos y yo, y de Los Ángeles a Miami. Y dejó mi mamá aquí, en Los Ángeles, sola, embarazada con mi hermana Carmen. y fui para, fuimos para Miami. Y eso fue a los 15 años que me, estaba, al momento, a darle a uno de mis hermanos, con abuso, y yo me fallé con él. Y yo gané. Pero eso fue la noche que me fui de la casa, yo estaba viviendo en la calle, y yo, después de eso, era parte de una pandilla, del barrio. Y la diferencia en el tiempo mío, y en el tiempo de Blood Embalado, o hoy, es que no tenemos, ¿sabes? Revolves, escopetas, you know, bajamos con las manos. Pero la historia mía es, there's an African saying, that you can translate later, que says, it takes a village to raise a child. And I'm that child. So, el high school mío, yo tenía el mismo tamaño que tengo ahora, yo tenía más de seis pies, más de doscientos libras, y, y, gang member, miembro de una pandilla, y, y, mi escuela me dieron muchas casas para vivir, y me cambió la vida mía de, de, de un niño violento, y eso porque el papel de Magic, muchas veces, yo, yo pienso que es como yo, o pudiera ser yo. Entonces, yo era buen atleto. So, yo fui de Conveca, a jugar de fútbol americano, en la universidad. Y yo era el primer cubano, que le dieron pruebas con los Miami Dolphins, en, en el late 70s. Y, entonces, de eso, vino a, a Los Ángeles, a Hollywood, a ser actor. Y, la verdad que, al principio, todos los otros, que somos Andy García, y Steven Bauer, y todos los otros, de que son latinos, empezamos lo mismo, haciendo el trabajo de, de bartender, de, de, de security, Andy García, y yo, somos movadores, con un camión, y con muebles, y eso, porque tiene que ser, tiene que ser, para, para, hacer actor. no sé, ojalá que, que la carrera mía, empezó, pero, ya, muchos de los papeles, son, papeles de malo, y, pero soy bueno, en, en, en la vida, y, y, yo soy, por tu voz, nacional, de, 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 determina la, la violencia del hogar, y de, de, de las mujeres, y, y, hoy, hoy, eh, yo tengo, un hijo, que, hoy es el cumpleaños, hoy es el cumpleaños, tiene, 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 tiene 25 años, y, muchas felicidades, para el hijo, del señor, de Eli, happy birthday, y, entonces, eso, you know, es parte de la historia mía, y, 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 aquí, estoy. Algo muy interesante que mencionó acerca de las pandillas, que estuvo involucrado en pandillas, muchas personas no saben eso de que en la película Blood and Blood Out, hubo personas que estuvieron involucrados en ese ambiente, y fueron, por esa razón fueron seleccionadas, porque tenían un trasfondo en la calle, ¿verdad? Sí. Pero algo que muchos conocemos de ustedes, desde que es actor, autor, eh, atleta, pero muchos no conocemos o no conocen ese trasfondo, en las calles, en las calles, quisiéramos saber si nos pudiera dar un poquito más de su experiencia en las calles. Sí, y eso es, eso es, eso es, yo siempre digo que la violencia, nosotros no nacimos violentos o mal, eso lo tienes que aprender, y muchas veces nosotros lo estamos aprendiendo en el hogar de nosotros, y eso es la misma violencia que llega a la calle, a la escuela, y a la comunidad de nosotros. Y yo también tengo la hija de mi, de mi, de mi hermana Carmen, se llama Samantha Fuentes, ella era uno de los estudiantes que, 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 en the Parkland, the, you know, Parkland, Florida, the Stoneman Douglas High School shooting, ella le, she was shot four times, y, you know, she survived, pero, you know, eso parte, ese, ese, ese niño que, que vino a la escuela con, para, para matar, tenía una historia de, de, de violencia en la familia, y eso, entonces, para mí, eso fue, cuando yo salí de la casa, de mi padre, eh, muchas veces, eh, la, la razón por que, por que jóvenes se ponen en, en pandillas, es porque quieren, quieren ser parte de algo, porque en su caso, no, no tenían, el amor, en la escuela, porque, muchas veces, eh, mi padre, eh, la gran parte de mi vida, me dijo que yo era estúpido, que yo no, yo no era nadie, yo no, yo no era nadie, no, y, y eso, eh, tú puedes ser un hombre grande como yo, pero, tú te sientes chiquitico, y, no sé, tú sales a la calle, hay un grupo que dice, mira, yo, te damos, te damos, te damos la espalda, te damos esquina, y, y, vamos a ser familia, y eso se siente bien, pero, parte de esa, esa, de esa familia, hay una violencia, y la diferencia, en, yo dije, en el tiempo mío, con, en la película, sangre por sangre, blood in, blood out, blood in, blood out, dice que, para entrar, a la, a la, a la clica de nosotros, tiene que matar a alguien, y blood out, tiene para salir de la clica, te van a matar, y si tú tratas de irte de la clica, te mata, so that's blood out también, and, entonces, la diferencia, en, en el, en el, Mayer, en el tiempo mío, fue que, uno, no, no tenemos revólves, y eso, eso no era, nadie se mataba, se mataba, había, sabe, fajado, había cuchillos, a veces, y cadenas, y eso, pero para mí, era, yo tenía tanto genio, y yo solamente sabía, violencia, que, yo era el más grande del grupo, porque para, el, el tiempo mío, yo era un gran, un latino muy grande, y, yo era siempre el primero que, si había un, una bronca, yo era el primero en el medio, y, entonces, pero para mí, ojalá, que descubrí, el fútbol, americano, eso, me dio, me dio, un, y, y, el, el nombre mío, de, una, no sé si, nickname, placa, de que me dieron, en, en la universidad, me llamaron, Mad Cuban, Mad Cuban, porque dicen, bueno, yo me ponía el casco de fútbol, que te podía ver en los ojos, que, y era porque yo tenía, tanto, para, para sacar de, de, de mi vida, y, el fútbol americano, me ayudó con eso, y también, eh, el, la beca mía, me, me, me dio la chance de, eh, para coger un, no, educación, para la posición que yo jugué, yo era, yo no era muy grande, yo soy, yo, yo estaba jugando en, en la línea ofensiva, eso, eso, los, los tipos que están adelante ahora, en la época ahora, miden, seis, y más de 300 libras, eso, no sé, yo, eh, yo estaba, el, cuando yo estaba en, en la escuela secundaria, en Miami, el team mío, fue los Miami Dolphins, so, aquí, cuatro años después, yo tenía la chance, para, para la prueba, para salir con ellos, pero la cosa que era, la gran cosa fue, yo, yo era el primer cubano, so, en, en Miami, era una cosa muy grande, y, y, yo hice todo lo que yo pude, y, me dieron, eh, yo tenía dos pruebas, y, y, pero era tiempo para, hacer otra cosa, porque la verdad es que, yo, para, para hacerme más grande, la única, eh, the only way, that I could do that, fue con steroids, para hacer, y, you know, no quería hacer eso, so, eh, yo podía, sabe, decirle, goodbye, a, a fútbol, y, ojalá salir del juego, de, de ese, de ese, ese juego, sin, eh, sin surgeries, you know, injuries, que, yo, yo, todavía puedo caminar, y, ya, porque el fútbol, es un, esporte muy, muy difícil, eh, you know, americano, si, pudo haber salido, alucionado, como, si, con, eso, pero, 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 ojalá, porque, yo, bueno, yo, 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 pienso de fútbol, yo, 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 fútbol, me, 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 es, ese, esa parte de mi vida que yo voy a sacar jugando fútbol, que no, no puedo hacer béisbol, todas las cosas que muchas veces, eh, tu aprendes en los deportes, tu puedes llevar esas lesiones hasta en tu vida de ser actor tienes que tener disciplina para hacer eso bueno ya hablando de todo el proceso que tuvo que pasar desde que vino de Cuba hasta Los Angeles ya pasó por muchas cosas ahora cuál fue su mayor reto para usted ingresar a la actuación bueno la cosa que muchas personas no saben es que la última casa que yo viví cuando yo estaba en Miami en la escuela secundaria la última familia que me entregó que me hizo parte de su familia era la familia de Steven Bauer que es un actor cubano que ha visto en Scarface fue la parte de Manny Manolo con Al Pacino y estaba aquí ya en Los Angeles de actor y me dijo yo tengo el degree, el degree mío es de criminología, yo fui a ser policía o FBI agent o algo así y Steven me dijo yo sé que tú quieres tratar a ser actor antes que te haces policía ven en Los Angeles yo tengo un cuarto y yo vine y yo hice una parte de teatro y una persona me vio en ese papel y me dio mi primer trabajo y la cosa es siempre cómica pero los actores siempre tenemos la historia de las primeras partes porque para coger tu carta de Union, de Screen Actors Guild Card, tú tienes que decir algo en cámara y yo estaba jugando uno que vende drogas en la calle y viene la estrella del show y la cámara tiene que ver decirle esta palabra y yo miré a la cámara y yo dije Speed, Speed fue la droga que estaba vendiendo y eso como yo entré a la primera parte de Actors y no sé, pero es un viaje muy duro porque muchas veces y también yo de Actors acabo de cambiar mi nombre a Víctor Rivas Rivers porque si tú ves la película de Blood and Blood, tú ves que dice Víctor Rivas y eso fue como ni un PC de actor yo fui a coger una parte que no era latino y cuando yo hablo inglés y no tengo acento y yo soy Héctor, yo quiero jugar de todas las partes y yo entraba a una entrevista y me decían me dicen Rivas, you know, what nationality, de donde eres y yo digo, yo soy cubano y yo digo, bueno, tú eres un buen actor, te llamamos para la parte latino y yo digo, bueno, yo no estoy aquí para esa parte latino eso fue porque me cambié el nombre al principio pero ahora lo cambié hace como seis meses lo cambié a Víctor Rivas y la próxima vez tengo una película va a salir en Netflix pienso en diciembre se llama Let It Snow y en eso yo juego la parte de Grandfather una parte buena un nice guy y yo digo, ok una vez yo estaba caminando con mi hijo Eli que tenía como dos años de tiempo estaba en el stroller y un tipo me dijo y dijo, oh, tú eres tipo de blu 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 y yo le decía, sí y dice, I don't want to disrespect you pero te quiero hacer algo y hizo una vuelta y bueno, yo atrás él a mí empezó a hacer mis líneas y eso yo digo, wow entonces le di la mano y yo fui con mi niño caminando y bueno, vine para atrás a media hora aquí estaba el tipo con su pantilla esperándome y no sé la cosa con Magic es que yo puedo ir en una comunidad o yo puedo hablar con jóvenes que muchas veces están en pantilla yo he hablado con el Home Boys Industry aquí en Los Ángeles y la parte de Magic me da el papel para entrar y no sé cuando ellos, no sé escuchen la historia mía saben que yo vengo muchas veces del mismo lugar como ellos la parte tiene fue un honor para jugar esa parte que que la parte de Magic porque es un soldado un soldado con honor you know el honor de de you know de la clica pero también el honor de ser parte de la raza y eso era muy importante para mí para hacer ese papel y yo estudié muchas cosas de aztecas y de de actuar muchas veces tú tú cojas un animal es como es parte de de tu personalidad y eso para mí fue el jaragua eso es porque en una escena de Magic tuve cuando tengo las partes y tengo un jaragua en las partes de porque eso es parte de 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 y muchos de los tatuos míos fueron aztecas y si queremos entrar un poco en los detalles de los tatuajes porque por ejemplo tiene el tatuaje de la onda la serpiente es algo también que la gente se pregunta si los tiene o fueron solamente no tengo ningún ningún tipo de y la cosa cómica fue cuando nosotros estamos la gente que hicieron los tatuajes de los otros son famosos y los tatuajes de prison se ven que no tienen colores son porque porque en la cárcel no tienen colores lo hacen con plumas lo hacen con los míos eran uno de los más difíciles muchos de los otros tenían extensos se lo ponían como una cosa no se pueden hacer con los míos muchos de los míos fueron en la piel dibujando y no sepa la cosa que era que era interesante para mí porque yo soy un latino más claro con 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 los ojos y eso y eso yo nunca en mi vida alguien me 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 por su apariencia por su apariencia por mi apariencia nunca me fui racial profiled como decirlo en español pero cuando yo estaba jugando esta parte y en la media de la noche yo fui a corriendo después de un día de firmar en San Cr buried que yo tengo todos los tratos yo soy magic cada noche cuando salía corriendo aquí viene la policía atrás de mí y yo dije guau Yo cambié, cambié la mirada mía y empezó eso, pero si yo estaba sin camisa y tenían que hacer los tattoos nuevos, pues casi, los tattoos casi como tres días, tiene que ser otra vez. Si era un día que tenías camisa, sin camisa, tres horas en la silla. ¿Tres horas? Tres horas. Y la cosa es que, estamos en San Quintan, los trailers, cuando hacen películas tienen trailers para hacer, el trailer de nosotros era en el medio del prison yard, en el medio de San Quintan. Nosotros salimos y eso fue la parte, estamos en el medio de todo. ¿Qué se siente saber que después de tantos años todos sigan recordando su personaje? Bueno, orgulloso y también de actor, que yo hice, que la parte fue, yo, 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 vi la parte de Magic, una parte, pues si dice, serious, que yo tenía que hacerlo bien. Y entonces, eso, eso me dice que, que Hinyo Hagi ha hecho muchas partes en muchas películas, y, pero esta es la parte que, que la gente sabe Magic, y Magic tiene, tiene un, yo pienso que tiene el, 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 el fan base que tiene, porque, 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 porque él, era un hombre de honor. Y que siente cuando vea a sus fans, cuando le, le muestran dibujos que ellos mismos hicieron? Bueno, la primera vez, la verdad, la primera vez que vi un tatú, una persona, un poco extraño. Pero yo, entonces, yo, eh, para mí es el último tributo, you know, the ultimate tribute, que tú, tú vas a poner algo en tu cuerpo que se va, vas a dar ahí para, para el resto de tu vida. Y, so, eh, para mí, eh, es, es cómico porque, muchas veces, yo, 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 you know, hay momentos que digo, bueno, do I get one? The Magic, pero, pero para mí, again, eh, me, me hace, eh, humilde, y también, eh, obvioso que, que la parte conectó con tanta gente. en la ciudad de México existe una tienda llamada La Onda e incluso el logo de la tienda es una foto suya una foto de México yo no sabía eso no sabía eso a ver si lo podía encontrar pero no lo encontré pero no y eso fue cuando yo estaba haciendo no la máscara del sur yo hice otra película que estaba en la ciudad de México que se llamaba The Air I Breathe con Andy García tenía Andy García y Kevin Bacon estamos en las ciudades de México y el papel mío en la película tenía bigote y en la calle mucha de la gente sabe yo caminaba con Andy saben quién es Andy pero saben quién es Victor porque es The Magic ¿Cuál es la relación actual entre usted y el elenco de todos los personajes? bueno la cosa es bueno tú haces una cosa grande de unida la gente y porque yo soy atleto si tú estás en un equipo de campeonato no importa si tú jugaste una parte grande o pequeña en ese campeonato para el resto de tu vida son tan unidos y yo pienso que eso es como nosotros lo sentimos de Blood and Blood House somos familia hay veces que no nos vemos para años y no sé pasamos en un audición estamos en la misma entrevista para un trabajo de actor y veo Jesse Barrego veo alguien y Danny lo veo y Jeff Revis lo veo muchas veces porque Jeff y yo muchas veces estamos compitiendo para la misma parte y el nombre el nombre de él es Rivas el nombre de verdad mío pero Jeff lo veo muchas veces Damien no lo he visto pero Kiki también lo veo hay muchas veces que Kiki estamos en el mismo papel una excelente persona el señor Enrique sí, sí tenía que ser para jugar esa parte porque muchas personas en la película son representaciones de Jimmy Santiago Baca el poeta que 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 la película sangre por sangre y pero más la persona que más como Jimmy es Cruz porque el señor seguro con cuál de los actores actualmente mantiene mejor comunicación bueno yo la persona que yo veo es Kiki o Jeff porque lo veo muchos de los otros Benjamin yo sé que vive en San Francisco pienso que está en San Francisco y Jimmy porque Jimmy está en Nuevo México y yo estaba haciendo una aparte de ser potterboss de la violencia de Rogan yo estaba hablando en Albuquerque y Jimmy vino y salimos para almuerzo y pero eso hace como como 10 años ahora vayamos a San Quintín vamos a remontarnos a la prisión mucha gente y me incluyo queremos saber por qué Magic tenía los tres puntos bueno la cosa que la cosa que la película explica es que todo el mundo viene de 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 su clica de de su barrio entonces Miklo era de vatos locos y tenía de VL tatu y yo era de tres puntos o de tres puntos era mi y ese fue con Spider esa esa mic la clica mía cuando yo estaba en la calle solamente era la única persona que tenían sus historias que estaban en el libreto eran Cruz Miklo y Paco los restos de los otros tenemos que decidir lo que tres puntos estaban en la libreta pero solamente era la pantalla mía pero el resto de la historia de Magic fue parte de mi trabajo de actor para encontrar lo que su personalidad de todo eso solamente fue mi clic en eso porque la primera vez que yo veo que tiene de VL y no se no se la primera de bogeyman sí es lo que la gente pide dice varios me dijeron me pidieron dile que haga la escena de cuando espanta a Miklo cuando pide su chuleta bueno la la linea que yo me envuelvo es you the sucker that does the spider well if a ref what you looking for killer I'm the man you want brinca pero vamos vamos a hablar porque yo sé que es posible que haga una pregunta esa primera escena esa fue la primera escena de la película para nosotros o fue la primera escena de la primera y esa y esa eso fue en la cafetería de San Quinten y había más de mil mil es 1000 right había más de mil y nosotros no entramos para esa escena y no había no formal introduction no había you no they didn't say esos son los actores no nos presentaron no nos presentaron eso teníamos que caminar y había todas las clicas había The Black Guerrilla Family de verdad The Irving Brotherhood y estamos caminando adentro de M y eso fue el primer día y ese fue el primer día de firmar que yo tenía un poco miedo pero yo tenía que ser magic son magic you el el señor de la guerra y yo tenía que estar así pero todo el mundo estaba comiendo la cosa de comer y eso que te meterte con algo un plato o algo y pero eso fue la primera escena de la película me imagino que fue difícil llegar a una prisión donde hay presos reales y poder controlar sus nervios porque estaba nervioso si y la otra cosa después y la cosa de la película que mucha gente no entiende si hay una cosa que siempre están en la cárcel como San Quentin el ruido el ruido es tan loud constantemente esa primera escena o gente gritando y eso eso como fue esa escena nosotros estamos en el medio de todo y eso como firmamos es al principio habían los tú sabes quién son los actores que están en Quilmas y el resto son lo de verdad y sobre los otros cuando las personas que ven la película no saben esto pero cuando nosotros estamos en el trailer con el make-up y los tatuts y eso somos amigos Billy Bob Thornton Delroy Lindner que jugó en Black Gorilla Family y eso minutos que salimos del trailer no podíamos hablar el resto del día porque todo el mundo estaba en suplicas nada yo no podía hacer un corto y nosotros no nosotros estábamos con los mexicanos y Billy Bob Thornton estaba con los blancos y Delroy estaba con el grupo de él y eso fue la intención de San Quentin y y si algo estaba pasando en ese encuentro nosotros damos en medio de eso siempre si había un lockdown nosotros damos lockdown tenemos que pararlo y la cosa que el oficial lo dijo al principio no corre no empieza a correr porque si empieza a correr los que tienen las rifas te tiran porque no se puede correr en San Quentin no puede jugar juego y eso era una cosa muy serio que nosotros estábamos haciendo y teníamos que tener ese mismo respecto que esto es su casa no la casa de nosotros nosotros teníamos que ser parte de y estamos vestidos igualmente como ellos nosotros no teníamos como un jacket que dice actor so muchas veces había un tipo que parecía mucho como yo y siempre estaba diciendo dame tu ID dame tu ID salía al fin de la noche porque ese ID fue la cosa que podía salir de San Quentin en el Palo de lo estamos ahí de 10 a 16 horas al día estamos ahí todos días una cosa que no podemos hacer es dormir allá porque se encuentren cuando hicieron el prison se encuentren era para tamaño 2500 y cuando nosotros estamos ahí tenían más de 5000 y los dobles si y los celos son son casi como cuando vas al baño chiquitico porque tú ves que hay veces cuando yo estoy en el cel mío con micro yo hago así eso es el tamaño del cel chiquitico ¿cuál fue la parte más difícil de grabar? la parte más difícil para mí fue el primer día que hablé de filmar la escena en la cafetería porque había había tanta gente fue la primera vez había el el movimiento tratando de esquí y tú ves que gente y eso fue la primera vez en la vida yo era parte de una pantalla y eso hay mucho hombre alrededor tuyo y no sabe para mí esa fue la parte más difícil ¿Hubo algún incidente dentro de la prisión? Tenimos dos la primera fue que uno de los actores que se me das esquina te doy esquina muchas gracias y y Gracias por ver el video.